Shhh, JP Como arma maestra Contra potestad y su fuerza siniestra Haciendo libre a lo que el mundo secuestra Camila a mi lado y diez mil a mi diestra Ando full de bala No de vengar y dispuesto a usala El enemigo no me acorrala Tira su veneno pero me respala Bala, bala, bala Saludamos a todos nuestros amigos En redes sociales En televisión, gracias por Seguirnos en nuestro blog, les cuento que ahora Nos encontramos en Betel Betel es un lugar donde nosotros hacemos Nuestros retiros ministeriales Y bueno, vamos a tener en estos días Un retiro con pastores, después Viene nuestro retiro de líderes y obreros Así que muy expectante por lo que vamos A estar ministrando y van a poder ver un poco De lo que nosotros ministramos Y también como compartimos con los pastores Y líderes en nuestros retiros pastorales Así que bueno, quédense con nosotros Y síganos en este blog Good morning Good morning Good morning ¿A qué hora llegaste Christian? A las 12 Me encontré con el pastor Andrés En Betelos Ya Pero para allá Estaba terrible No, es que pasó la tormenta cuando nosotros salimos Cuando ellos venían de vuelta Ya iba para Estocolmo Así que ellos encontraron los descombros Pero para allá era una locura Yo... El techo del aserradero de allá Ya Vuelvo completo Estaba encima de la carretera La mitad y la mitad La otra mitad Sí Era como un mini huracán Huracán dije no Ni volvúa Y luego llegó al huracán Y este... No Ellos llegaron y se encendió todo No ¡Ahhh! Ellos venían... Llegó la camioneta y se encendió la luz Yo filmaba Simeon Y llegó David y se apagó la luz ¡Ahhh! Exactamente Pero llegó Andrés Y ahí todo cambió Llegamos nosotros Y llegó la luz ¡Jajaja! 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 Y aquí la bandera salió volando No No La bandera sueca Apóstol Y después usted El árbol de aquí abajo Afuera del parquerita Partió por la mitad ¡Jajaja! 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 ¿La mitad? Fue como que le hicieron ¡Jajaja! Y David también Mira a David No 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 David Hoy día le pide ¿Sí? ¿A dónde lo he visto? Ah, sí Ah, tú la puedes sacar si quieres, ¿no? Claro A ver No, pero... ¡Jajaja! 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 Oye, que les da a todos los ujieres en todo el mundo tienen que poner el agua justo en el momento o en la mitad de la prédica El ujier yo no sé pero eso es en todo el mundo tú estás predicando lo mejor y aparece un ujier en mitad de la prédica con un vaso de agua ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hay que hacer un bloque Lo manda el señor Y lo habla Y lo sirve ¡Jajaja! La habían dicho como 50 mil veces y hace así lleno así Y la... Y traigan si es que yo pido Claro Exacto Y cuando pide no hay ya ¡Jajaja! ¡Jajaja! El video dice que se vio en... en las misiones Sí, en Live En Live En Facebook Live se vio el video no se cortó Sí... Sí... No, que ataque Ataque Cristiano, ¿no? El sonido El sonido El sonido Los videos Eso ataque No, ya es por colmo ¿Qué tal el sonido? ¿Qué tal el sonido? ¡Jajaja! Sí... Bueno, me voy a decir una... ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡El! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué terrible! Oye... ¡Noooo! ¡Jajaja! Oye, oye fue... Oye fue... Una vez que ganó la presencia De diez a mil sella No, yo digo, yo quiero hacer una broma a la iglesia, le quiero hacer una broma a la gente de la iglesia. ¿Cuántos años le tomó a Moisés construir el arca? Entonces ella tenía que traducir eso. Entonces ella se da vuelta, o bueno, mira la gente dice, él se equivocó. Él quiso decir, él dijo Moisés, pero lo que él quiso decir es, ¿cuántos años le tomó a Enoch construir el arca? Señor, a Enoch, a Enoch. Le preguntaron seguramente a Google cómo se escribía Papa o se decía Papa. Welcome home, potato. ¿Qué es esto? A fin, está él esperando el papá. Me sentía súper bienvenida. Porque viene el pastor y está escondida. Ya hacía el piso y lo acababa de decir. ¿Qué fue lo que te llamó? Tenía que decir de cuándo. Entonces él dijo que cuando Dios te creó en la placenta. Ahí estaba, se le dijo. Cuando Dios te escogió en la placenta de tu madre. Dios te apartó de la placenta de tu madre. ¿Por qué dije placenta? Quiero que en la placenta. ¿Y qué es la placenta? Y Jimmy tenía que traducir. Un hombre había chocado y había quedado inválido. Entonces Jimmy tenía que decir que el hombre había quedado vegetal. Y Jimmy dice, y el hombre quedó después del accidente, el hombre quedó vegetariano. ¿A las 10 entonces? 10. Bueno, mis amados, nos vemos en media horita. Muchísimas gracias. Tenemos la basura de nuestra habitación. ¡Eh! ¡Arrón! ¿Cómo está el Arrón de la Francia? De la Suiza. ¿Cómo está el Arrón de la Suiza? Bien, yo tengo. Habla en sueco, a ver, diga algo. Yo prato es lenska. ¡Ah, me quebró! ¿Los músicos están ahí o allá? Están ahí. Está muy resbaloso. Hay que tener cuidado. Hay retiro de alabanza. No los vamos a molestar, pero después los vamos a entrevistar rapidito. Hace mucho frío, está muy resbaloso y uno se puede caer. Así que Jimmy, ten cuidado. ¿La pastora Ana? ¿Aquí está la hermana Alison? Sí, hermana Alison. La hermana Alison le gusta ser filmada y quiere compartir una palabra con nosotros. Díganos, hermana Alison. Yo soy bueno. Y es bien. Bueno, como ustedes ven, está Jimmy con nosotros. Vamos a estar haciendo blog de todo este día, del día de mañana y del retiro de obreros. Les explico por qué lo hago. Mi intención fue llegar a los jóvenes. Y ha sido tremenda la respuesta de los jóvenes. Lo que me han escrito los pastores que tienen hijos, como nunca lo han visto ver una prédica a sus hijos. Escribió un apóstol de Argentina. Nunca ha visto a su hijo ver una prédica en su vida. Pero los tres o los cuatro blogs que hay los repite, los repite, los repite, los mira y los mira y los mira. Es el lenguaje del joven. Lo segundo era que quería dejar una herencia. Quería dejar algo que se pueda ver. Yo siempre me pregunté cómo se veía todo detrás de cámaras. Pero con qué cosas luchamos, qué cosas pasamos, qué cosas nos acontecen en la vida cotidiana, en la vida diaria. Y quiero dejar eso como un legado a mis generaciones. Para que sus hijos un día sepan que ustedes se dieron por esto. Que no sea solamente, yo escuché que mi abuelo fue cristiano. O yo escuché que mi abuela servía al Señor. Sino que algún día tus generaciones te vean a ti. Y sepan que esto fue lo mejor de tu vida. Que este fue el sueño, así como para Messi fue un sueño jugar fútbol. Así como para Michael Jordan fue un sueño jugar básquetbol. Bueno, este fue el sueño mío. Este fue mi sueño, este fue aquello por lo que yo viví. Es aquello por lo que yo entregué mi vida. Que fue servir al Señor, ser un pastor, estar en el llamado y darlo todo. Y entregar todo lo que podía por el reino de Dios. Y como ustedes saben, para mí, los retiros de pastores son los días más felices míos en el año. Bueno, estos son los días que yo personalmente añoro. Me gusta estar acá. Si algún día alguien se encuentra contigo y te dice, wow, tú no has cambiado. Tú eres la misma persona desde cuando yo te conocí. Eso nunca es buena noticia. Una de las cosas que yo admiro es la seguridad del liderazgo de Dios. ¿Por qué? Porque ponte a pensar tú si tú te arriesgarías en llamar a alguien que te puede arruinar lo que tú quieres hacer. ¿Qué haces cuando Dios te dio una palabra y por cada día que va pasando, cada día lo único que te dice es que las cosas están empeorando? Abraham carga una palabra, pero la palabra no se acerca. La palabra se le aleja. Eso es incompetencia. Cuando tú llegas a un momento donde la incompetencia se te vuelve en impotencia. Impotente. Impotente que ya no sé qué hacer. Cuando ya probé todo, cuando ya usé todos los métodos, cuando probé todas las estrategias. Por eso usted tiene que discernir qué palabras son generacionales y qué palabras son personales. Porque lo personal se tiene que cumplir. Tú estás en el mejor tiempo de tu vida. Si tú te vistes de fe, tú estás en el mejor lugar del mundo. Si tú te vistes de fe y ves con los ojos de Dios, tú estás en el mejor tiempo de tu vida. Y si tú te pones los lentes de Dios, tú tienes la mejor gente del mundo ahora mismo rodeándote. Porque ninguna palabra es tan pequeña que cabe solamente en una generación. Todo lo que Dios habla es generacional. Sí, pero hay una porción que es tuya. Que tú tienes que saber que el casi no es negativo. El casi muerto, en lo natural, se ve malo. Pero el casi también significa que ya casi estoy llegando. Ya estoy, ya estoy llegando. Aquí hay tres preguntas importantes. ¿Quién soy yo? Insuficiencia. ¿Cuál es tu nombre? Eso habla de su ignorancia. Y la tercera pregunta que él hace, que responderé, ¿quién me envió el sacaluzo inseguridad? Y aquí muestra su incompetencia. Él dice, envía a otro. Incompetencia. Yo no sirvo para él. Tú te equivocaste. ¿Soy yo el único que a veces piensa que Dios se equivocó? ¿Soy yo el único que ha pensado aquí alguna vez que hay otros mejores? Cuando el pueblo se queja, cuando la gente te deja, cuando gente te traiciona, cuando la gente tiene un poder sobre un pastor más grande del que nosotros jamás vamos a reconocer. De hecho, yo creo que si Dios tuviera el poder que la gente tiene sobre nosotros, nuestras vidas serían mucho más exitosas. Yo creo que tú no tienes más éxito en el llamado porque tú le has dado demasiado poder a la gente sobre tu vida. Entonces, alguien viene, soy exitoso. Alguien se va, soy un fracaso. Tú eres, en el llamado, la respuesta al clamor de alguien. Pero Dios nunca nos llamó a nosotros por nosotros. Es por el clamor del pueblo. Bien, gracias mis hermanos por hoy. Les quiero decir algo. Que tengan un buen almuerzo. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. Declaramos cobertura y protección en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver el video. Hasta ahora me ha confirmado solamente el apóstol *** que puede esa fecha. Habría que hacerle, extenderle la invitación lo más pronto posible al apóstol *** ahora para saber si es que puede venir. Y al apóstol *** habría que ver eso ahora lo más pronto posible. Tenía en mente invitar *** o *** pero lo que sí veo factible es que a lo mejor se puede hacer una invitación para ellos para el 2020, para el 2020. Y poder hacer una cumbre o una conferencia ya a nivel mucho más internacional ya con estos tipos de nombres. Entonces es como que estamos haciendo un entrenamiento, un ejercicio con estas dos primeras pero ya quiero la tercera cumbre que sería el 2020 ya ser algo mucho más explosivo, mucho más fuerte que afecte Europa y poder bendecir el continente de una forma más poderosa. Así que les pido tener eso en oración porque en un país cuando no haya avivamiento y tienes puros maestros y teólogos, esas cuestiones se te vuelven un problema. Teólogos y las bancas están vacías no te sirven de nada. Entonces necesitamos activar lo evangelístico, ganar almas, ganar gente. Una palabra puntual que yo recibí del Señor fue que si no hay un aumento y una organización en el trabajo de la oración hay cosas que no se van a manifestar este año y no vamos a tener la fuerza para resistir los ataques que vienen. Quiero ser muy claro con esto que estoy diciendo. De todo lo que ustedes me van a oír a mí decir estos días, acabo de decir lo más importante de todo. Tú como pastor, yo como pastor tenemos la responsabilidad de crear una cultura y de llevar la gente a la oración. Bien mis amados, gracias por su tiempo. Así que bueno, nos preparamos para todo lo que viene y le creemos a Dios, ¿verdad? Amén. Desayunen por favor. Gracias. 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 Padre, gracias. Te damos Señor. Bendecimos este tiempo. Gracias por haber podido compartir, estar recibiendo de tan temprano en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén. Y amén. Y estar bajo la cobertura del apóstol Rodolfo y la profeta Leila es aprender a tener compasión por las almas. Un compromiso, un entrega, una transparencia en lo que uno hace para el Señor. Una vida entrega literalmente. Amén. 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 Hace ocho años he sido formado como hijo y nadie puede formar a alguien si primeramente no llega a ser hijo. Eso es lo tan importante que nos enseñó en casa, ser hijo, ser un hijo que se somete, un hijo que vive bajo la visión que hoy Dios nos ha dado. Lo segundo que les quiero decir que he aprendido, ser un líder, un líder potencial, ser un líder en amar las almas, en valorar las almas. Y lo tercero quiere decir que nos enseñó a levantar una nueva generación para estos tiempos. Lo que puedo salir de la personalidad del apóstol Rodolfo es su disciplina personal, que es un ejemplo, un modelo a suivre, un mentor, pero también la excelencia con la que él trabaja en el royaume de Dios. De nuestro apóstol nunca se termina de aprender, siempre es un aprendizaje nuevo. El espíritu de inmolación que él nos ha transferido, el aprender a morir por la visión de Dios. Creo que me enamoré de un liderazgo potente, agresivo, definido, radical y creo que toda mi vida estuve buscando algo así. De nuestro apóstol, en un centro más tarde, cuéntame la visión que él se termina en el mercado. Vista tu asiento de inmolación. Háar la visión que él se termina en laera la visión del ar. El espíritu de inmolación que él se termina en la visión que él se convertía en el universo. Juntas, los apóstoles te quedan en la visión que él se termina en la visión de Dios. astronomy, el derecho del álimo de Dios, el álimo de Dios y el menúmería de Dios. De nuestro álimo de Dios se termina en la visión que él se termina en el dominar vaso. ¿Estás aquí? Esto es venado. Estas son las huellas de un venado, la profundidad, el tamaño, aquí hay mucho venado en este bosque. No está fresca. ¿Sabes cómo se sabe cuando no está fresca? Cuando hay mucho hielo encima. Cuando hay demasiado hielo, está muy duro. Tiene que estar blandito, pero hay mucho hielo encima, eso implica que... ¡Quieta! ¡Quieta! Una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Me extiendo lo que está adelante Si tú vas a alcanzar objetivos en la vida Y vas a conquistar El enfoque es determinante Hay metas, hay logros, hay conquistas Que a veces no tienes No porque el Señor no te las quiera dar Requieren enfoque No puedes tratar de conquistar algo para Dios Estando distraído con otro sueño Por eso, cuando el diablo quiere apagar Una visión en un hombre y en una mujer de Dios El diablo lo apaga Solamente alimentando a ese hombre O a esa mujer de Dios Con otra visión o con otro sueño Nadie puede perseguir a dos presas a la misma vez Enfócate Si vas a servir a Dios Si vas a conquistar algo en el reino Que eso sea tu enfoque No te distraigas Enfócate en lo que Dios te llamó a hacer Jesús dijo Ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro Es imposible tratar de servir a Dios Y amar al mundo Nadie puede dar su pasión A dos cosas simultáneamente El que lo trate de hacer Lo único que está diciendo es Que está dividido en sí mismo Una vez alguien me preguntó ¿Por qué había perdido su pasión por Dios? ¿A qué se debía Que ese fuego que había tenido Ahora lo había perdido? Yo le dije La pasión es algo que tú nunca pierdes Lo que se pierde es enfoque Porque donde está tu enfoque Va a estar tu pasión Hay tantas personas Que Dios los llamó al ministerio Pero su enfoque lo tienen en el fútbol Otros lo tienen en una carrera Otros lo tienen en una relación Porque donde pongas tu corazón Ahí también va a estar tu pasión Así que pasión No es algo que deja de existir Lo único que ocurre Es que la pasión se va A donde tú pusiste tu enfoque En este mundo Una de las cosas Y una de las trampas Que el diablo te va a poner Es la trampa de la distracción Que trates de ser feliz Haciendo muchas cosas Disfrutando de muchas cosas Simultáneamente Y a una misma vez El mundo es así El mundo te da como muchas alternativas Y en esa distracción Es donde tú te pierdes Por eso Recupera tu enfoque Que tu visión sea La visión del padre Y si vivimos para esa visión De poner el reino primero Todas las cosas También vendrán por añadidura Una de las cosas Que me enseñó Mi mentor de cacería Fue que Existen básicamente Dos tipos de animales Está el animal Que es presa Y está el animal Que caza El depredador Tú diferencias a los dos Por la posición Que tienen en sus ojos Todos los animales Que son presas Tienen los ojos a los lados Le funciona como Una defensa Para tener una visión periférica Entender lo que está ocurriendo En su entorno Y los animales que cazan Los depredadores Tienen los ojos adelante Para tener una visión de túnel Poder enfocarse Y perseguir Lo que quieren obtener Es interesante Donde Dios También a nosotros Nos puso los ojos No tenemos los ojos a los lados Tenemos los ojos adelante Porque somos creados por Dios Para perseguir Para alcanzar metas Y lograr nuestros objetivos Un hijo de Dios Jamás es presa No eres presa del diablo No eres presa del enemigo No eres presa de tus circunstancias No estás creado Para que las metas te persigan Sino que fuimos creados por Dios Para nosotros alcanzar metas Objetivos Y conquistar Por eso dice Santiago 4.7 Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y él es el que tiene que correr La presa es el diablo Así que Estamos creados por Dios No para ser perseguidos Estamos acá para perseguir Por eso En estos días Trata de leer Qué cosas están pasando A tu alrededor Que están puestas por el enemigo Para que pierdas tu enfoque De tu servicio a Dios De tu llamado Y de tu ministerio Tienes que poder leer Qué cosas Están en tu entorno Muchas veces puestas Por el enemigo Para que pierdas el enfoque De aquello Que Dios te puso en esta tierra Para hacer y para lograr Así que Enfócate Aquí cocinando Un estofado De cola De vacuno Friendo la carne Primero Para que Tome su color Y después Vamos a dejar esta carne Cociendo el jugo Por 4 horas 4 o 5 horas Va a quedar exquisito Después te cuento Cómo queda Los Ya me avisas ¿Qué hiciste? Te ofrecié Gracias Y la sonrisa Tengo que tener la voz Bueno Voy a dar el testimonio De cuando me tocó Ser ujier Y estábamos En un local Repleto Con casi 800 personas Aleluya Y la parte del púlpito Era de madera Y en ese día Justo me puse Unos zapatos De café Muy bonito Italiano Con suela Y taco Que sonaba Como estos bailadores De flamenco ¿No? Entonces Me tocó En ese mismo momento Se me había olvidado Ir a dejarle el vaso De agua A la posto Y teníamos Seriamente prohibido En ese tiempo Por causa Que se firmaba Y todo eso De subir al Púlpito Y estorbar Pero yo subí Estresado Porque no le había llevado Al agua A servir Y con los zapatitos Clic 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 Y veo al apóstol Mirarme Y en ese tiempo El apóstol Estaba entrenando Por primera vez Un micrófono De estos Delgaditos Que están En la boca Aquí Y el apóstol Me queda mirando Y me devuelvo Y se me olvidó El pañuelo O la servilleta Para secarse La transpiración Y me devuelvo Clic 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 Y el apóstol Se tapa el micrófono Y me dice Con la boca así Para el lado Me dice ¡Vamos a tener escenario! ¿Qué? Y para el otro lado Miraba a la gente Y la hacía Y me miraba A mí Y me dice ¡Vamos a tener escenario! ¡Vamos a tener escenario! Y teníamos Bueno Toda la fila Con los líderes Principales De adelante Y todos mirándome Y haciéndome Y esa fue una De las anécdotas De ahí No me dejaron No sé por qué No me dejaron Ser ujier de nuevo ¡Vamos a tener escenario! 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 Gracias.